Baby, cuando yo vivía en el rancho y no había dinero para comprar papel para el baño, me limpiaba la colita con estas hojas. ¿En serio? Ajá, y cuando no había para las hojas, bueno, cuando no había hojas, me limpiaba la colita con una piedra. Tú pasar cosas en tu vida, yo nunca manejé. ¿Qué es gracioso? Es no gracioso, es triste, Carlos, es triste. Se dice, imaginé. Imanijé. Imaginé. Imanijé.